muy buenas a este nuevo tutorial en el cual vamos a explicar cómo darse de alta en el servidor de dns de la marca high vision y también de cómo dar un dvr de alta en este mismo servidor para empezar necesitaremos el número de serie del grabador normalmente viene en una pegatina en la parte de abajo del grabador o también lo podríamos ver en el menú principal en la parte de mantenimiento ahí entramos y podríamos ver en la parte de información del dispositivo el número de serie que tendríamos que poner para dar de alta el grabador en el servidor de dns de la marca high vision ahora en el menú principal nos iríamos al apartado de configuración del sistema y ahí dentro en el apartado de redes nos iríamos al apartado de dns y ahí tendríamos que poner el nombre de dominio del dvr tendríamos que poner el nombre que le vamos a dar a ese dvr para después darlo de alta en el servidor de high vision en cuanto al tema de los puertos no vamos a tocar en ningún momento ningún puerto del grabador vamos a dejar los que vienen de fábrica para mayor facilidad ahora nos iríamos al router donde está conectado el dvr y nos iríamos a la parte de settings y ahí dentro nos iríamos al apartado de nada en el cual como en la imagen tendríamos que habilitar el puerto el 8000 el 80 y el 554 en protocolo tcp y dp eso para que no tengamos ningún problema de comunicación y nos volvemos locos de por qué no llega a las imágenes o cualquier cosa de este tipo ahora iríamos a la página del servidor dns de la marca high vision en el cual la parte de abajo pondríamos registrar nuevo usuario en el cual nos pedirán unos datos los datos que nos van a pedir será nombre de usuario la password la confirmación del password un código de certificación que lo pone ahí después el nombre real que en mi caso puesto igual que el nombre de usuario y después un correo electrónico una vez completado todos los datos en la parte de abajo daremos al ok y nos saldrá esta otra pantalla en el cual se ve que se ha registrado satisfactoriamente una vez completado satisfactoriamente el registro nos iríamos a la página principal de head vision en el cual pondríamos el nombre de usuario y el password y después le daremos al login ahora nos saldrá esta otra pantalla con lo cual estamos dentro del servidor dns de la marca high vision nos vamos a la parte de arriba a la izquierda donde pone device de color azul y nos saldrá esta otra pantalla con lo cual daremos a añadir para añadir un dvr ahora nos pedirán el nombre del grabador que anteriormente lo habíamos introducido dentro del grabador el número de serie y el puerto http que en este caso habíamos puesto el 80 que es el que viene de fábrica ahora daríamos al ok y veríamos como en la imagen está dado de alta en el servidor dns ahora nos iríamos a la parte de arriba a la izquierda donde pone device status y aquí comprobaríamos que el grabador está al lado de alta y veríamos también la dirección ip desde donde está el grabador dado de alta también veríamos que habría comunicación con el grabador y hasta aquí este nuevo tutorial espero que les haya gustado si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite en nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias